El presidente Andrés Manuel López Obrador ha elegido a un nuevo villano por razones políticas. Se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anteriormente el papel de villano favorito lo desempeñaba el Instituto Nacional Electoral, pero con la salida del presidente Lorenzo Córdoba y el ingreso como nueva presidenta de Guadalupe Tadej, una mujer cercana a las posiciones de la 4T, esta situación se ha desvanecido. Ya el INE ya no es el principal enemigo político del gobierno. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha tomado este papel a ojos del presidente. Es una situación injusta. El presidente está acusando a la Suprema Corte, al Poder Judicial en su conjunto y en particular a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de ser culpable de todos los problemas de nuestro país. Le culpa de las decisiones judiciales, pero no se pone a pensar el presidente que en muchas ocasiones, de hecho en casi todas las ocasiones, es el propio presidente el responsable al impulsar, por ejemplo, iniciativas inconstitucionales y además al impulsar también su aprobación de una manera en que se violan todos los procedimientos parlamentarios. El presidente, sin embargo, necesita enemigos para su campaña política. Ahora ha elegido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso está extinguiendo los fideicomisos y tratando de recortar el gasto de la Suprema Corte y del Poder Judicial en su conjunto. Es una posición injusta, pero el presidente al parecer necesita a un enemigo por razones políticas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.